Los Dieblos Rojos del Toluca pegaron el primer golpe en los cuartos de final de la Liguilla del Closuro 2021 de la Liga MX al derrotar 2-1 en el Nemesio 10 a la Máquina del Cruz Azul, un rival que les acomoda históricamente en la fase final, pues los Escarlatas tienen un pleno dominio sobre los Celestes, con quienes nunca han perdido una serie de eliminación. La Máquina llegó a este cruce como el máximo favorito, pues la diferencia entre el primer lugar y el décimo segundo de la tabla fue de 19 puntos en la fase regular, dato que suponía una serie a modo para los Celestes. Pese a este contundente dato, la serie contra el Toluca se le indigestó a Cruz Azul una vez más en su historia en Liguillas, donde los Celestes han caído en cuatro ocasiones, tres de ellas en cuartos de final y una más en la gran final. En torneos cortos, la primera ocasión que se enfrentaron fue en la apertura 2005, serie que comenzó con victoria 1-0 del Toluca sobre Cruz Azul, marcador que se mantuvo para la vuelta decretando el triunfo de los Diablos. En el Closuro 2006, ambos conjuntos se enfrentaron en cuartos de final, jugando la ida en el Nemesio 10 en un partido que terminó 2-1 de los Escarlatas. En la vuelta, Toluca le arrancó el empate a los Celestes y consiguieron avanzar a las semis. En la apertura 2008, Toluca le ganó el título a los Celestes en una polémica final en la que los Diablos ganaron la ida 2-0 en el Estadio Azul y estuvieron a punto de perderla con la remontada de Cruz Azul en el Nemesio 10. El empate en el global mandó la serie a definición por penales, donde el Toluca ganó 7-6. En la apertura 2013, se enfrentaron por última vez de nuevo en los cuartos de final. En la ida, los Diablos ganaron 3-0 en la Bombonera y consiguieron un empate a un gol en el Estadio Azul. En resumen, los Diablos Rojos del Toluca le han ganado 5 partidos, empatado 3 y perdido solamente un juego de liguilla ante los Celestes, pero los han eliminado en todas las series en las que han chocado hasta el momento. En las 5 series que se han enfrentado, Cruz Azul siempre ha perdido la ida, logrando remontar solamente en una ocasión, pero perdiendo en la serie de penales. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.